Un peronismo histórico que siempre va a ser traicionado por lo que quiere pelear, porque quiere cuestiones de máximas. Se sabe que los sectores de una izquierda infantil, que están en contra del resto del peronismo, de todas las salas conservadoras y demás, al nutrirse de buscar sus pequeños escalones de acceso al poder a través del sector que se sabe que lo van a traicionar desde adentro y desde afuera, se condiciona precisamente a algo tan potente como el peronismo, a nunca, nunca poder ir por las cuestiones de máxima, precisamente porque los que están adentro lo van a tratar de opositor y lo van a condicionar a relegarle el acceso al poder. Y los que están afuera lo van a atacar también. Entonces es muy curioso como la infantilidad...